Música Abre cofres en el campamento Recupera escudo, fácil, donde es el campamento este? Campo acá, que tengo que hacer? Abrir cofres nada más, perfecto Dale, lo tengo, lo tengo listo Tire Tire Go Dale loco, dale loco Le queda muy bien este paracaídas A A este personaje, que no me acuerdo Este personaje fue hace como dos temporadas atrás Este que parecía aladino, que era super difícil conseguirlo No, conseguirlo no Hablar con el NPC Y hacer la misión que el Uff, está viniendo toda la pibola Parece que toda la pibola acá tiene No, van para otro lado, no pasa nada Bordel, tranquilo Aquí, aquí, aquí Rápido, que aquí no No cayó nadie, o eso creo Perfecto ¿Dónde estás, loco? Te vi No Pírate, 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 pírate Te vi Serio, loco Que tenés un sniper Qué triste Me piro Ah, me los abrió alguien en los cofres Y esto no Híjole Dónde está Dónde está Dónde está Bueno, nada, voy, 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 voy No, no, hay una predicción o no hay predicción Si hay una predicción, me agregan la predicción Y subí, subí a nivel y todo Listo, me piro Ándale Nice, era eso lo que yo quería completar El tercer cofre Listo, estoy contento ¿Qué es esta? ¿Y esto es nuevo? Ah, no, esto es para curarme Cierto, 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 cierto Cierto, cierto, cierto Acá tengo diez balas de estas Tiri Oh, una lancha para mí Listo Listo Qué mala pondería, eh Horrible, 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 horrible Bueno, no me sale Eh, me dice que hay un cofre aquí Ándale ¿Y qué hago? ¿Me llevo esto? Ah, no, no, no me las voy a llevar No me las voy a llevar, eh No, prefiero el sniper Podría dejar la metraqueta Eso sí Vamos a dejar esta metraqueta Ahí estamos Esto ahí Ahí estamos Ahí está, ahí está A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Hay gente peleando por esta zona Me parece Uy, si supiese usar esto Oh, nice Bueno, bueno, bastante bien Bastante bien No me sale, no me sale Yo no sé usar esto Tiri, 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 tiri Tan, 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 tan Ojo Cuidado, border Pensé que estaba ahí arriba Al loco, eh Hay un Spiderman Que me está siguiendo Por el border Por el border Por el border No, ¿qué hiciste? Me salió mal Sigo, 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 sigo Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo, sigo Oh, aquí hay alguien Oh Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo ¡David! ¡CAMPERO! ¡Corre, corre, corre, loco! ¡Acelera, acelera! Me está rodeando el loco El loco me está rodeando, eh ¿Dónde está, dónde está? No lo veo, no lo veo, eh ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Gracias! 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 Sabe jugar Sabe jugar Que yo no sé jugar No sé anchofar No Wow No No Sabe ¡Suscríbete! 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 del border por primera vez partida épica del border que gana en modo solo me retiro me retiro eso fue todo por el stream de hoy me retiro gracias por haber estado nos vemos en la próxima esta fue una absoluta victoria recordable pero la épica victoria esperada de este 2022 acaba de cumplirse me retiro de aquí, el resultado la predicción es que si que es buenardo muchas gracias a todos por haber estado ahí acompañándome por creer en mi no saquen click que no hay problema que chafa, como que no saquen click como que no saquen click en inglés si le pasa